Estamos en el Salón Blanco de la Municipalidad de Salto para reconocer a Rubén, Dante, Oscar, Ignacio y Maximiliano. Todos ellos son trabajadores de empresas locales y son protagonistas, en base a su esfuerzo y el de sus familiares acá presentes, de un hecho histórico para nuestra ciudad. Han concluido la cursada de la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial en la sede regional Salto de la UNOVA. Preside este acto el Intendente Municipal Ricardo Alessandro, el Secretario General Camilo Alessandro, la Directora de Educación Cristina Patriarca, el Coordinador Regional de la UNOVA Alejandro Mateos, el Secretario Académico de la Escuela de Tecnología de la UNOVA Benjamín Cicercia, Gerente de la Planta Baile y en Salto, Diego Pistelli, Gerente de Frigorífico La Anónima de Salto, Carlos Manzotti, y también está en camino, que quería presenciar este evento, el Fundador de la Distribuidora Bastari, Mario Bastari. Cedo en este momento la palabra al Intendente Municipal, Ricardo Alessandro. Buenas tardes a todas y a todos, un día muy importante para nosotros, un día muy importante porque son los primeros que han finalizado una cruzada con un éxito sin igual, así que muchísimas gracias por estar. Pero bueno, contento por las distintas empresas que en este momento, por dos empresas líderes en Salto, como Bagley y la Anónima, señor Manzotti, señor Diego Pistelli, quienes nos acompañan, gracias por estar y bueno, Mario Bastari que va a estar presente. Así que muchas gracias y tenemos que seguir trabajando porque la única senda para lograr esto en el futuro es trabajar en conjunto. empresas, municipalidad y aquellos que de una u otra manera hacen lo posible para que Salto siga creciendo. Le cedo la palabra a Camilo. Hola, bueno, ¿cómo les va? Bien decía el cura, ¿no? De la única forma que se pueden hacer estas cosas es, esto surge de las famosas reuniones de Copred, y se toman decisiones y hace cuatro años tomamos todos juntos, porque el municipio solo no puede, tomamos la decisión de que venga la primera Universidad Salto que fue la UNOVA, después fue la UTN y ahora también está la UBA. Y la verdad que no queríamos dejar de pasar esta oportunidad, son los primeros cinco, casi técnicos, ¿no? Porque faltan finales, pero los primeros cinco que han terminado, vecinos que han terminado, laburantes que han terminado la cursada de una universidad de matriz regional municipal. Así que a nosotros nos pone muy contentos. Y habla también de un esfuerzo muy grande y de ganas de ir para adelante, porque sabemos que esta carrera la empezaron alrededor de 125, ¿eran? ¿Cristina? 125 estudiantes en ese momento. Normalmente hay entre un 60-70% puede haber de deserción, y acá hubo mucho más porque pasó una pandemia en el medio. Y así todo, con la complejidad, todos tienen familia, vemos los chicos, todos tienen laburo, se han capacitado, han hecho un esfuerzo bárbaro, se han incorporado a la virtualidad y hoy están acá terminando la cursada. Así que para nosotros es un acto lleno de emoción y habla del trabajo coordinado entre el sistema educativo, entre la industria local, entre el comercio, entre la municipalidad y los trabajadores de nuestra ciudad que solamente piensan en ir para adelante y es lo que nos engrandece como ciudad. Así que yo les tengo que agradecer y pedirle un fuerte aplauso para ellos que son los protagonistas. Yo soy el secretario académico de la Escuela de Tecnología, la Escuela de Tecnología es la que tiene a cargo la carrera, en particular esta tecnicatura, además de otras carreras de tecnología. Como representante de la universidad, por ahí celebro esto de acercar la universidad a lugares donde no estaban y que puedan acceder a estudios, más allá de uno pasar por el colegio y tener una formación básica, de que puedan acceder a una carrera universitaria acercando la universidad a los municipios. Creo que es un plan de nuestra universidad y sí ir hacia la región y expandirse, así que celebro. Desde lo académico, nada, los chicos, por lo que me viene comentando Ale, que es el coordinador de la carrera acá, la verdad que hay alumnos excelentes, que esperan graduarse a más tardar, por lo que han dicho, en febrero o el día que viene. Nada, no tengo más que agregar, sí celebro lo mismo, que hoy estén las familias que son muchas veces las que bancan y las que están detrás y que dedican horas, que por ahí no se ven, para que el resto pueda estudiar y pueda crecer y pueda avanzar. Así que celebro eso. Buenas tardes, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, por dejarnos ser parte y a mí lo que me toca, me pongo medio emotivo, pero lo que me toca es agradecer, por un lado a ustedes, chicos, por dejarnos participar, a las familias, porque yo les vengo diciendo ya, este cuatrimestre tuve la oportunidad de acompañarla en la cursada de la pasantía y la verdad que la familia es la que hace un muy importante esfuerzo y por otro lado también agradecerles en valga la redundancia del esfuerzo de ustedes, porque pasaron una pandemia, arrancamos, hoy hacíamos el repaso y el viernes pasado también, arrancaron en el 2020, se nos vino la pandemia encima, salimos al cruce, tanto con todos los instrumentos que tiene la universidad, aún no en nuestro caso, y todo el apoyo del municipio y obviamente todo el esfuerzo de ustedes. arrancamos un cuatrimestre después, seguimos virtual, volvimos a la presencialidad y hoy tenemos la suerte de estar terminando la cursada. La verdad que hemos pasado tres años, tres años y medio, muy lindo y bueno, en particular en mi caso tuve la oportunidad de haberlos acompañado, ya sea en el curso ingreso, como docente y ahora de otro rol, pero haberlos visto crecer, haberlos visto estar motivados y algo que me resultó muy importante, más allá de la capacidad, como bien resaltaba Benjamín, que nosotros le hemos transmitido, ustedes ya saben, que yo los vengo poniendo como ejemplo hace mucho, pero lo que más me resultó interesante fue su capacidad de equipo, de trabajar en equipo. Hoy son cinco personas, pero fueron más y siempre trataron de tirar para adelante todos juntos. Hoy veníamos charlando, para aquellos que por ahí no estaban en el día a día, se grababan las clases entre ellos, se las pasaban, estudiaban fuera, tenían el tema del horario rotativo y lo pudieron llevar adelante. Así que la verdad que estoy súper agradecido de haberme hecho parte y los felicito de la forma más vehemente que se pueda. Así que bueno, felicitaciones de vuelta y muchas gracias. 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 Gracias.